En el año 1991, un grupo de padres con hijos con diversas condiciones, síndrome de Down, lesión cerebral, problemas visuales, coincidimos en un preescolar con inclusión, uno de los pioneros en nuestra ciudad, Caracas, y nos conformamos en grupo de apoyo. Éramos una minoría en ese preescolar que la gran mayoría de los muchachos eran con desarrollo típico, muchachos del montón, y bueno, pues surgió una camaradería entre nosotros y nos conformamos en grupo de apoyo. Siempre nos llamamos paso a paso. A raíz de esa experiencia como grupo de apoyo, pues nos volvimos ambiciosos y decidimos publicar una hoja informativa. Eso fue en abril del año 91 y fue nuestro primer producto como asociación de padres. La idea del boletín gustó muchísimo, fue evolucionando, conseguimos patrocinantes, empezamos a plantearnos nuevos desafíos y nos conformamos como fundación en el año 1992. Sin embargo, nuestros inicios son en el 91 y muy pronto cumpliremos 20 años de actividades. ¿Y qué es paso a paso? Paso a paso es una organización que brinda apoyo y orientación a la persona con discapacidad y a su familia. Como surgimos de un grupo plural en cuanto a la conformación de condiciones especiales de nuestros hijos, paso a paso se ha diferenciado por ser inclusiva en cuanto al perfil de las familias que la conforman. Tenemos familias con hijos con síndrome de Down, familias que tienen hijos con discapacidad intelectual producto de una lesión cerebral, como es el caso de mi propio hijo Alberto, familias con hijos con parálisis cerebral, en fin. Somos un grupo plural y nuestras actividades siempre han tenido esa característica de ser plurales en cuanto a la composición de quienes la integran. ¿Qué hemos logrado en 20 años de actividades? Modestamente, a mi modo de ver, hemos logrado muchísimas cosas y es lo que queremos demostrarles con este pequeño micro que denominamos 20 años haciendo camino. CIRDI es un espacio creado para la orientación y apoyo a las personas con discapacidad. Este centro se creó con la finalidad, entonces, de poder fomentar y apoyar y ayudar todo lo que es el ámbito de información para las personas con discapacidad y sus familiares. En estas áreas de discapacidad, pues bueno, tenemos una gama muy importante entre bibliografía, libros, revistas, documentos de formación. Contamos también con talleres de formación. Estos talleres de formación ayudan y promueven todo lo que es la parte de discapacidad para el empoderamiento entre los padres y los hermanos de las personas con discapacidad. Contamos también con un centro de formación para las personas con discapacidad en el área de informática, permitiéndoles entonces un apoyo intelectual y laboral a las personas con discapacidad. Este centro, entonces, promueve información también telefónica, porque podemos ofrecer toda la gama de información de todos los diferentes lugares donde hay centros de formación, área en el área de educación, deportes, rehabilitación. Podemos orientar toda la parte de diagnóstico de cualquier discapacidad y apoyar así a los familiares a encontrar una solución a la discapacidad que estas personas tienen. Nuestro centro fue creado con una finalidad realmente importante, por eso se llama el Centro de Información para las Personas con Discapacidad. ¿Cuáles son tus funciones dentro de la Fundación Paso a Paso? Bueno, yo soy la coordinadora de Jugando Juntos. Yo me encargo de todas las actividades, ¿cómo se llama?, de los juegos, de llevar las manualidades que hacemos para que los niños puedan trabajar en ello, porque como ellos no pueden recortar, entonces uno se encarga de llevar todo lo que es los trabajos para cuando tenemos la actividad, de llamar a todas las mamás cuando nos toca. Me pregunta que si tengo hijos especiales, le digo que no, sino que me gusta la actividad hacerlo, me gusta hacer algo por los demás. La verdad que la sociedad necesita mucho que uno a los ayude y haga algo por ellos. ¿Cuál ha sido tu experiencia trabajando, apoyando a la Fundación Paso a Paso? Bueno, realmente empezamos con que la Fundación me apoyaba a mí. Yo soy mamá de un niño con síndrome de Down. Necesitamos que nos apoyaran en la parte de integración con los otros padres de los niños que estaban en el salón de mi hijo. Recibí ese apoyo de parte de Ángela y de Fundación Paso a Paso y así conocí la Fundación. ¿Y hoy en día cómo es tu relación con la Fundación? Hoy en día somos patrocinantes de la Fundación. Le brindamos este espacio físico dentro de las áreas de nuestra compañía. Y, por supuesto, además, le brindamos el apoyo no solo del espacio, sino de nuestro espíritu que siempre ha recibido apoyo de ellos. Y, por supuesto, se ve recompensado en esas cosas. Y seguimos haciendo consultas acerca del crecimiento de Francisco, cuando tenemos dudas, cuando tenemos algunos inconvenientes. Y ha habido necesidad de, además, sensibilizar a planes vacacionales, donde ha asistido nuestro hijo. Aquí en la oficina hemos sensibilizado a la gente. ¿Qué hacen los vecinos? Entonces, ¿a qué se dedican? La página web que le da una omnipresencia divina a la Fundación, porque eso de poder estar a distancia apoyando a grupos de padres, maestros y profesionales que trabajan en el área de la discapacidad, creo que es una de las cosas mágicas que nos hizo a nosotros como empresa y como familia a apoyar este proyecto. ¿Cómo contactarnos? Primero tenemos, voy a aprovechar para decir que tenemos una de las páginas web más buscadas en nuestro campo de educación especial y discapacidad a nivel latinoamericano. Pueden contactarnos a través de nuestra página web www.pasoapaso.com.ve. Pueden venir a visitarnos si quieren orientación presencial. Nuestras oficinas están ubicadas en la Torre Las Mercedes en Chuao, en el piso 6, la oficina 603. Y por supuesto, pueden llamarnos por teléfono al 0212 959 7475 o comunicarse por correo electrónico a través de info arroba pasoapaso.com.ve. Y hablando de redes sociales, bueno, llevamos ya un tiempito en Facebook y tenemos miles de seguidores. Y muy recientemente estamos incursionando en Twitter con un moderado éxito a través de arroba pasoapaso.ven de Venezuela.